Buenas Semillas nace de la inquietud de un hombre tocado por el Señor, llamado Óscar Rodríguez, profe de Chuga, para usar el fútbol como medio de evangelización, para que todas las actividades que se desarrollan dentro de la jornada de la actividad de Buenas Semillas se hagan con principios y valores bíblicos. Que ellos sepan que cada dominal que están haciendo es un ahorro para su sueño, anhelo de ser jugadores de fútbol, de ser médicos, de ser los nuevos empresarios de este país, los nuevos dirigentes, pero siempre que tengan claro que hay unos principios y valores que de ahí no se pueden mover y en donde los van a hallar siempre, en la Biblia. En Buenas Semillas lo que esperamos es que a unos cinco años tengamos sede propia, podamos hacer viajes internacionales evangelizando, nacionales, a pueblos, a lugares donde podamos llevar palabra, evangelio y testimonio de que haciendo las cosas en obediencia y de la forma correcta, se puede lograr todos los sueños. Para mí Buenas Semillas es un lugar donde uno transmite quien es Dios, uno conoce quien es Dios, los chicos aprenden deporte, pero creo que a diferencia de muchas escuelas de fútbol, aquí no es la competencia para eliminar al que está al lado, sino aquí es una competencia para uno vencerse a sí mismo y ser mejor persona, entonces ha sido lo mejor, llevo, ya voy para dos años y bueno Buenas Semillas ha cambiado a mis hijos, los ha ayudado a trabajar en equipo y a mí también. Llevamos ya tres años constituidas y un año antes desde que le dio la locura a Óscar, al propio Óscar, que se llegó al parque solo con unos balones y diciéndole a las personas ¿Quieres aprender palabra? ¿Quieres aprender de fútbol? ¡Vengan, vengan! Y así fue llegando, fue llegando, hoy en día tenemos una población de más de 100 niños, por ende 100 familias. Tratamos de hacerle charlas y en los devocionales que están dirigidos por la cabeza de nuestro profe Óscar, siempre está la palabra que se va a dar día a día y sobre eso tratamos de hacer ejemplos y hacerles unas dinámicas adaptadas a su edad, siempre tratando de que ellos reconozcan que Dios debe estar por encima de todo y que Dios debe ser el eje de todo. Aquí los padres deben de hacer la actividad con sus hijos, hay minutos de afectividad, darles un abrazo, un beso, una palabra de ánimo, una palabra de amor, porque básicamente eso es lo que hace que un ser humano esté estimulado. Aprendí a jugar fútbol bien, ya sé jugar mejor que antes y pues me ha gustado mucho esta escuela, para mí es un regalo de ellos estar aquí. Gracias.